Estoy cobrando el subsidio de mayores de 52 años y a veces recibo algún que otro BISUM. ¿Esto puede perjudicarme en esta ayuda? Este es un comentario que me dejaste ya hace unos días en un vídeo y que creo que es interesante resolver la duda. Venga, vamos a ello. Pues bien, vamos a contestar sin andarnos con mucho rodeo. Recibir como tal un BISUM no se considera un rendimiento y como término general no tiene que perjudicarte. Ahora, ¿de qué cantidades de BISUM estamos hablando? Porque evidentemente si lo que estamos hablando es que de cuando en cuando recibes un BISUM de 20 euros, 30 euros, porque sales a tomarte unas cervezas con unos amigos, pues evidentemente no va a haber problema ninguno. Ahora, si las cantidades de dinero que recibes por BISUM o incluso si recibieses cantidades de dinero por otra forma, pero vamos a centrarnos en BISUM. Si son cantidades ya más altas y recurrentes, es decir, que recibirás todos los meses 300, 400 euros en BISUM, pues sí que es verdad que primero la agencia tributaria y también después el SEPE, pues puede ser que pensasen que realiza algún tipo de actividad que no estás declarando. Y entonces, en ese caso, sí que podrías tener algún tipo de problema. Pero insisto, si lo que recibes por BISUM son pagos concretos y esporádicos, por eso no vas a tener ningún problema. Ah, y por si queda alguna duda, estoy hablando solo de recibir BISUM, porque es lo que se podría interpretar como ingreso. Pero porque tú pagas con BISUM, ahí sí que no hay problema en absoluto. Al fin y al cabo, tanto Hacienda como el SEPE saben el dinero que tú tienes en las cuentas bancarias y ya tienes aprobado el subsidio de mayo de 52 años con ese dinero que ya tienes en el banco. Y tú puedes utilizarlo como quieras. Así que si tú quieres pagar las cantidades que quieras por BISUM, por eso no hay problema alguno. Y nada, básicamente esta es la pregunta que quería responder en este vídeo. Como siempre, si te ha resultado interesante, te agradecería que me ha dejado un me gusta. Comparte esta información con cualquier persona que creas que le puede ser de utilidad. Y si eres nuevo, si eres nueva, pues te invito a que le eches un vistacillo al perfil. Y si te gusta lo que ves, pues te agradecería enormemente que pinches en el botón suscribirte. Y nada más. Nos vemos la siguiente ocasión. ¡Chau!